muy buenas bienvenidos a la zona zaki yo soy zaki y hace 8.000 años que no subíamos ningún vídeo youtube pero bueno ya que ha salido lo del season of discovery y hay cosillas por ahí y tal si me apetece en algún momento grabar algunas y demás pues las grabaré a ver el tema está para que va a este vídeo pues la zarpa cortada de wendigo la cabeza de troll cortada y el corazón de troc pristino que a lo mejor jugando warriors no lo sé si otras clases los pillan o no pero a lo mejor jugando warriors han salido que pone que puede que le interese algún coleccionista pues bueno el coleccionista es este de aquí después de pegar mirar y tras tocar todo lo encontrado entonces aquí es oye tienes cara de disfrutar metiéndote en líos colecciono trofeos de monstruos de cada rincón de acero tráeme alguno te recompensaré bueno pues aquí en caranos tenemos a esta juni paso a cero que le podemos llevar estas cosas no lo sé si lo lotean otras clases que no sean warriors los warriors lo loteamos seguro y nada es aquí donde donde lo podemos traer en caranos no sé si hay algún otro punto más donde se puedan entregar estas cosas con lo cual vamos a entregar la zarpa de esto y me ha dado fragmento de la tercera runa de la cazadora de monstruos combinas con otros dos trozos de runa para conseguir una completa vale menudo específico me vendrá de perlas para mi colección te lo cambio por esto vale vamos a entregarle otra mostrar mostrar el corazón me lo ha cambiado y fragmento de la primera runa de la cazadora de monstruos entonces voy a tener un fragmento de la a ver y vamos a ver el otro verde que me da mostrar cabeza de troll te entrega tal entonces será la segunda runa de cazadora de monstruos vale entonces las mierdas estas las tendremos que conseguir de varios tenemos la tercera la primera y la segunda vale pues tenemos fragmento de la primera runa o pero que puedo que hacerlo a ver o runita del devastar si para que estaba subiendo un tanque con lo cual me viene de lujo bueno pues ya lo sabemos entregamos en esta conseguimos los tres fragmentos y tenemos ya la runita del devastar si devastar vale pues hasta aquí el vídeo y bueno si me apetece en algún otro momento alguna otra mierda que se me ocurra de aquí del season of discovery lo subiremos hasta luego y ya lo sabes no agotes mi paciencia y suscríbete